en la sesión anterior aprendimos lo que es youtube e hicimos los primeros pasos con nuestra cuenta vimos que crear un canal es bastante sencillo y sólo necesitamos una cuenta de google bueno pues hoy usaremos la plataforma desde el aspecto creativo vamos a subir un vídeo pero antes echemos un vistazo a mi ventana principal podemos notar que los vídeos se reproducen automáticamente no sé ustedes pero esto a mí no me agrada para nada iniciemos entonces yendo a la configuración está en la parte donde está nuestra cuenta seleccionamos general y buscamos reproducción silenciosa en los feeds yo la voy a desactivar pero repito esto es completamente opcional otra opción que les recomiendo es la de limitar el uso de datos móviles ya que no sé si les ha pasado uno puede llegar tranquilamente a su casa y para descansar se pone a ver unos cuantos vídeos pero luego de media hora se dan cuenta de que tienen el wifi apagado lo sé es un sentimiento horrible con esta opción podemos evitar catástrofes como esa regresamos a la pantalla principal y vemos que ya nada se reproduce automáticamente otras opciones a considerar en la misma sección general zona de recordarme tomar un descanso donde podemos poner una alarma que suene cada cierto tiempo y es ayudarnos a no ser tan ociosos similar es la opción bajo esa donde nos avisará si ya pasamos una hora y seguimos ahí de metiches nada más dañando nuestros ojos por último mi opción favorita tema oscuro yo trato de ponerle eso a toda aplicación que me encuentre no me gusta ver el brillo blanco que sale de mi celular prefiero ser más dark en fin todo esto es opcional ahora sí vamos a subir un vídeo recordemos que la pestaña del centro es para eso presionamos subir un vídeo y como ven debemos dar acceso para que pueda buscar en nuestro teléfono encontramos el archivo deseado y esta es nuestra pestaña de subida tenemos varias opciones primero agreguemos un título abajo viene para poner una descripción youtube también permite editar un poco nuestro vídeo aquí vemos que podemos recortar pero más adelante veremos a detalle este editor abajo tenemos la opción para elegir la ubicación donde fue tomado nuestro vídeo yo no le pondré nada también si queremos agregarlo a alguna lista de reproducción que hayamos hecho una vez puesto el título y descripción vamos a donde dice público esto es para elegir la privacidad explico público para que todos puedan ver y encontrar nuestro vídeo sin ninguna restricción no listado solamente quien obtenga el enlace puede acceder por ejemplo todos los vídeos de este curso están elegidos para verse así solo inserto el enlace en la plataforma classroom y ustedes pueden verlo privado aquí nada más nosotros y algunas personas con acceso a nuestra cuenta podrán observar anteriormente vimos aplicaciones para guardar archivos en la nube youtube puede servirnos para guardar vídeos podemos elegir esta opción y nadie más que nosotros podrá ver y descargar cuando queramos programado esta opción es genial cuando comenzamos a subir mucho contenido podemos elegirla y así las personas verán la cuenta regresiva para la fecha de estreno que elijamos por el momento yo lo dejaré como no listado le damos a siguiente y nos pide más datos esta opción de si el vídeo es creado para niños debemos darle que no a menos que obviamente si lo sea a mí no me gusta ponerle que sí ya que si alguien busca mi vídeo no lo va a encontrar a menos que use la aplicación youtube kit que por si no sabían si existe tal cosa ahí todos los vídeos pasan por una intensa revisión para que los niños que la usen no vean cosas indebidas es todo un show lo sé lo siguiente es como lo contrario a los niños si nuestro vídeo tiene cosas indebidas podemos restringir la edad en la que los usuarios pueden verlo claro que aquí mi consejo es que nunca suban tales cosas de youtube no tiene sentido pueden bloquear nuestra cuenta o meternos en problemas en fin ahora sí démosle a subir nos manda a la pantalla principal pero vayamos al botón de cuenta y busquemos en tus vídeos ahí vemos lo que se está subiendo tardará un rato tardó como una hora en subirse pero vemos que ya está podemos verlo para corroborar listo hemos subido con éxito nuestro primer vídeo ahora vamos a nuestro canal como se dan cuenta no aparece aquí pero por qué porque aquí sólo se muestran nuestros vídeos públicos si elegimos subirlo como no listado o privado no se mostrarán aunque sea nuestra cuenta para ello debemos dar en administrar vídeos o en tus vídeos y ahí estará todo voy a darle a editar y lo pondré ahora en modo público volvemos al canal y vemos que ahí está ahora hablemos de las suscripciones aún no estoy suscrito a nada buscaré una cuenta que podré buscar ya sé la filarmónica de berlín qué belleza suscribirse es muy sencillo solo debemos darle al botón pero al lado hay una campanita esta sirve para que cada vez que la cuenta suba un vídeo nos avise por medio de una notificación o de un correo electrónico por si queremos estalquearlos o seguirlos ahí de enfadosos ser los fans número uno ahora sí vamos a mi pestaña de suscripciones la actividad de las cuentas que sigo se mostrará aquí y listo estos son los pasos más básicos para comenzar a hacer actividad en youtube tanto ofreciendo nuestro contenido como sabiendo aprovechar las opciones y disfrutar lo que suben otras cuentas espero que te haya servido nos vemos en la próxima